Sigue por un lado todo el tema de Chocobar, siguen las calificaciones, a unos lo acusan de una cosa, a otros de otra. Digamos, está complicado pensar y debatir. Si uno no toma parte en una discusión, no solucionamos nada, no se llega a un acuerdo. Es imposible discutir, debatir, charlar, ver, entender un punto de vista, o sea, contraponerlo con otro, pero la discusión sigue y hay una nueva grieta generada en la Argentina entre los que quieren la pena de muerte y los que no quieren la pena de muerte. Más o menos así, a trazos gruesos. Y otra grieta, lo que sucede es que esta grieta es mucho más peligrosa, porque esta no se puede dirimir en una elección. Esta grieta está separada nada más que por la vida y la muerte. Hay una hilera muy finita que nos divide. La otra, bueno, la grieta política, cada cuatro años hay elecciones, uno puede elegir, votar, renovar, qué sé yo. En esta me parece que se trata de pensar, se trata de discutir y de debatir. Si uno abre un interrogante sobre la actuación del policía, automáticamente pasa a estar del lado del ladrón o del delincuente. Si uno está del lado del delincuente y piensa que, bueno, uno quiere que la policía... Bueno, no es así, no es para nada así, porque lo que se discute no es eso, lo que se discute es la aplicación de la ley. Eso es lo único que hay que discutir, me parece que sobre eso hay que centrar la discusión. La aplicación de la ley, la aplicación de las normas, la aplicación de los códigos, eso es lo que hace falta discutir. Y nada más que eso. Tenga la culpa el policía o tenga la culpa el delincuente. Nosotros no estamos capacitados para los ciudadanos comunes, no estamos capacitados para hacer un análisis profundo de estas cuestiones, porque esto necesita un poco más de racionalidad. Esto lo deben hacer quienes entienden, para eso están los gobiernos, los poderes, los legisladores, los que saben, los que supuestamente saben, para tener una mirada distinta a la que podemos tener nosotros desde lo emocional. Como decíamos los otros días. Es muy probable que cualquiera de nosotros en una situación de esas, de ese tipo de urgencia, y es probable que a lo mejor reaccione mal. Porque uno actúa emocionalmente. Entonces la actuación emocional no puede ser la que rija los destinos de la conformación de las leyes. Tiene que ser racional. Y profesional. Y profesional. Entonces la discusión me parece que debe estar centrada, supongo yo, puede estar equivocado, debe estar centrada en si la ley se aplica bien o mal. Porque todos tenemos que estar sometidos a la ley. No se trata, yo he escuchado acá en los mensajes, este lagarto porque está a favor de los ladrones. Yo estoy a favor de los ladrones, estoy en contra de los ladrones. Absolutamente en contra de los ladrones, de los delincuentes, de todo. De lo único que estoy a favor, ni siquiera estoy ni a favor ni en contra del policía, de ninguno de los dos. Lo que sí estoy a favor es que se aplique la ley para que la ley nos defienda en ese marco, en el marco de la ley. Así de simples. O sea, estamos a favor de la justicia. Claro, a favor de la justicia, que es lo que tenemos que ver. Que la justicia sea amadora, bueno, eso se discutirá en el Senado, que no tenga tantas bibliotecas. Eso, eso. Tantas lecturas. Tantas lecturas, uno lo lee para un lado, otro lo lee para... Que trabaje, que sea clara, que basta de la puerta giratoria. En favor de eso, estamos. Para eso la reglamentación tiene que ser una sola. Una sola. O sea, la reglamentación que marca el protocolo y marca la actividad del policía y la reglamentación que marca la actividad de la justicia. Exactamente. Tiene que tener una consonancia. Si no... Porque como decíamos lo otro día con Daniel, que debatíamos nosotros otro día, sí, la reglamentación policía en el protocolo para el policía dice una cosa, pero la lectura de la justicia es exactamente lo contrario, obviamente que siempre vamos a estar en este debate. Y lo dejan pedaleando al policía. Claro. Es decir, el que queda perjudicado en esta situación cuando hay esta doble lectura es el policía, porque su reglamentación interna dice una cosa y la justicia dice otra. Quien queda colgado, queda colgado el policía. Claro. Y esto no quiere decir que la ley esté a favor del choro, del ladrón. Me parece que son interpretaciones que deben aclararse. Claro. Un tipo que mata a un asesino y va en cana. No se discute más. Listo, no hay que sí. Pum, pum, pum. Un policía debe actuar en ciertas determinadas consecuencias, defensa legítima, de tal manera, o debe tirar de tal manera. Claro, porque si no, se genera este vacío en el medio que nos lleva a falsas discusiones, que seguramente nos conducen a arribar a falsas conclusiones. ¿Cómo será la diferencia de criterios que Patricia Bullich ha dicho que van a proponer sacar la figura de la legítima defensa en el protocolo policial? Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Ahora en el nuevo código procesal penal, o penal, mejor dicho. Sí, sí, que van a enviar para que se debata. Para que se modifique esa figura que pone al policía en esta situación. Exacto. No se sabe si fue exceso en legítima defensa, si fue legítima defensa, si se quedó corto, si se excedió. Bueno, toda esta discusión, ahorraríamos todo este debate y esta discusión si las reglas fueran claras. Tienen que ser claras, pero claras razonadamente, porque también hay un hilito muy fino que la puede transformar rápidamente en muy peligrosa. Porque si vos le decías al policía, le sacaba toda la figura, usted puede tirar, puede tirar ante cualquier circunstancia, como se le ocurra, aunque no sepa quién es, puede tirar, como ocurre en algunos países que... Bueno, en algunos estados de los Estados Unidos, como comentábamos el otro día, en algunos estados, policía puede tirar, no pasa nada, en otros estados no. Pero, ¿puede tirar el policía ante cualquier circunstancia? Bueno, lo deberán aclarar, pero puede ser muy peligroso, porque puede también matar a inocentes, como ocurrió en Buenos Aires los otros días con la balacera. Es cierto, hay unos ladrones que robaron una joyería y todo, pero fue una balacera tremenda... 40 balas. ...donde hubo 3 heridos que no tenían nada que ver. Nada que ver el hígado de arriba. Nada que ver. Estamos hablando de reglas claras para la justicia y la policía. Sí, sí. Porque el ladrón, está claro que el que roba tiene que ir preso. Tiene que ir preso y eso no se discute. Y tiene que ir a actuar la justicia y tiene quien gana, tranquilamente. Y a actuar la justicia, con todo el peso de la ley, dentro del marco de la ley, que vaya preso. También entiendo, yo también entiendo que si el policía está en una situación de riesgo, tiene que actuar. Es obvio, se tiene que actuar. Si viene un ladrón y tiene que actuar, obviamente. No va a esperar el policía a que el ladrón le diga, che, mirá que voy a sacar la pistola y te voy a tirar. Bueno, no. En un enfrentamiento, un enfrentamiento es un enfrentamiento. Totalmente. ¿Qué le va a hacer? Se tiene que defender. Acá la diferencia está en que Chocobar en un momento dijo que el delincuente lo había amenazado con el cuchillo. Sí. Y da la sensación de que por los videos no fue así. No fue así. El video no lo muestra. No lo muestra así. No muestra eso. A no ser que haya otro video. Muestra que el tipo sale corriendo y le tira para atrás. Hay que ver qué pasó antes también, esos segundos anteriores. Hay un segmento que no se ve en el video. Es lo que trascendió. Y hay otra discusión que se conoció después de ampliarse los partes médicos y todo eso, que la bala está una alojada un poquitito arriba de la cintura, en el hueso ilíaco, acá, y la otra en la pierna. Que según lo que dicen en el reglamento, dice que de la cintura para abajo... Puede tirar, claro. Puede tirar. Bueno, ahí estaría la discusión fina. Pero es una discusión que me parece que yo no sé si el común de la gente está o estamos, estamos capacitados para dar. Podemos tener nuestro punto de opinión, pero esto lo tienen que tratar la gente que sabe, porque hay muchas cosas en juego. Esto por ahí es un camino de ida y no sé a dónde nos lleva. Va a sentar por prudencia para mí. Por supuesto, es donde nos lleva. Pero bueno.